La reproducción humana se puede dar de muchas formas diferentes. Y en Enfermería Visible os vamos a presentar a la mejor narradora en la materia, Laura Moreno, enfermera de la consulta de reproducción asistida del Hospital Gregorio Marañón. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Bien, siéntate. Os te voy a contar un poco de qué va. Mira, lo primero.